Música En un pueblo que yo estaba, de cual me quería salir Pues me bailaba cumbia, después yo me arrepentí El grupo cambió el ritmo y por eso me quedé Una chiquilla linda que pasaba dijo Sí, 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 síguela, si ella te gusta Síguela, para bailar Síguela, si ella te gusta Síguela, para gozar Síguela, si ella te gusta Síguela, para bailar Síguela, si ella te gusta Síguela, para gozar Después de tanto buscarla, por fin la localicé Se quitó de su pareja, ante la sombra de él Tomados de la mano, los dos fuimos a bailar Todos al mirarnos empezaron a girar Esa grande rueda y empezaron a gritar Los dos hacia el centro para así poder gozar Sí, 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 síguela, si ella te gusta Síguela, para bailar Síguela, si ella te gusta Síguela, para gozar Síguela, si ella te gusta Síguela, para bailar Síguela, si ella te gusta Síguela, para gozar ¡Gracias por ver! Síguela, para bailar Síguela, para bailar Síguela, para bailar Síguela, para bailar